Aquí en la Dirección Nacional de la Policía se acaba de instalar el puesto de mando unificado a nivel nacional con el fin de seguir las instrucciones del presidente Iván Duque de tener todos los dispositivos de la Fuerza Pública, de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea y de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo de las diferentes actividades que han sido planeadas a partir de mañana y hasta el 2 de mayo de manifestación pacífica. Tal y como lo establece la Constitución Nacional y ha sido la instrucción del presidente Iván Duque, se han hecho las acciones y dispositivos necesarios para garantizar esa manifestación pacífica. Esta manifestación que ha sido planeada en diferentes regiones y ciudades del país ha sido autorizada y desarrollada en el marco del Decreto 003 que dará aplicación con todas las autoridades locales y en coordinación con nuestra Policía Nacional. En segundo término, es importante señalar que hemos tenido información de inteligencia y de otras fuentes que señalan que en algunos casos, algunos de estas personas y organizaciones relacionadas con la primera línea y otros están buscando desarrollar acciones violentas y que afectan la Constitución y van en contra de la Constitución y la ley colombiana. Por tal motivo, hoy en el puesto de mando unificado y a lo largo de los últimos cuatro días se han desarrollado consejos de seguridad con gobernadores y alcaldes a nivel nacional con el propósito de garantizar primero la protección del derecho a la manifestación pacífica pero tener los dispositivos nacionales necesarios para prevenir cualquier acto de violencia. Se han desarrollado consejos de seguridad en el Valle del Cauca, en Cauca, en Antioquia, en el Eje Cafetero, en Tolima, Norte de Santander, Huila, Caquetá y Putumayo para promover y para organizar los dispositivos de seguridad. En este caso, serán alrededor de 72 mil hombres de la Fuerza Pública que acompañarán esa jornada mañana 50 mil policías desplegados a nivel nacional específicamente para dar ese apoyo 22 mil hombres de la Fuerza Pública en asistencia y apoyo a los desarrollos de esas actividades en las principales ciudades del país también se han desarrollado los equipos de protección a lo largo de las vías nacionales con esfuerzos conjuntos de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Policía Nacional. Se ha acordado hoy la permanencia de este puesto de mando unificado para coordinar las actividades de mañana en adelante. También queremos informar específicamente que se ha acordado con las autoridades, gobernadores y alcaldes la estricta aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que establece nuevos instrumentos para garantizar el desarrollo de todas las acciones, pero sobre todo que se aplicarán a aquellos que desarrollen acciones en contra de la ley y como hechos como el vandalismo y violencia. Recuerden que puede darse hasta 12 años a quienes afecten sistemas de transporte público o alguno de los otros bienes públicos o privados, perturbación en servicio del transporte público hasta 8 años, inclusive la obstrucción de vías públicas por encapuchados hasta 6 años de prisión, lo mismo que agredir a un policía o a un servidor público que puede dar hasta 12 años de prisión. Se han desarrollado entonces, a partir de este momento, este dispositivo queda en pie a lo largo y ancho del país y también queremos informar que a lo largo de estas últimas semanas también se han desarrollado capturas de todos aquellos que habían estado haciendo delitos en contra de la ciudadanía por afectaciones, por destrozos, más de 280 capturas de aquellos que han cometido crímenes que están relacionados con aquellas denominadas las líneas y que precisamente están en proceso de judicialización o se han tomado medidas intramurales. Están entonces, a partir de este momento, desplegados todos los dispositivos, este puesto de mando unificado, un mensaje para todos los colombianos. Mañana y en los días siguientes se garantizará la manifestación pacífica, pero allí, en donde se vulneren los derechos de los demás, de los que quieran salir a tomar transporte público, de los que se vean afectados por destrucción de sus locales comerciales, por supuesto estará actuando de forma contundente nuestra fuerza pública para garantizar los derechos del resto de los colombianos y aplicar la ley de seguridad ciudadana para todos aquellos que infrinjan ese derecho que tienen los demás a la convivencia o que afecten bienes privados o públicos o la integridad de nuestros policías o soldados. Gracias.